Bueno, fíjense que ayer, que terminábamos de hacer Fórmula Espectacular, antes de pasar a otros temas, me encontré a Cepi, el hijo de Cepillín, y papá de él estaba llegando aquí a Grupo Fórmula para hacer una entrevista para el programa de Marquito Silva y Gerardo... Ay, olvidé su apellido. Gerardo Medina. Gerardo Medina. Exacto. Y bueno, nos contaba que ayer ingresó nuevamente Eddie al hospital para la tercera ronda de quimioterapias, y que está bien, evidentemente, con los estragos que dejan las quimioterapias, con la debilidad que dejan las quimioterapias, la chamba que han estado haciendo como familia, porque una quimioterapia te baja mucho de peso, te baja 5 o 6 kilos, y bueno, entre una y otra, la chamba que han hecho para que recupere el peso y pueda tolerar esta tercera que está viviendo en este momento. Pero lo más lindo es la actitud que me contaba, que su hijo está fuerte, está positivo, que para ellos ha sido rudo, que ha sido difícil, pero pues que como papás ahí están, ¿no? Al pie del cañón, apoyando. Porque, perdón que te interrumpa, pero te juro que esa historia, no sé, es de las historias que más ternura me dan. Sí. Yo no sé, yo tengo una historia muy ligada a Cepillín, porque siempre fui como súper fan de Cepillín, e incluso les voy a contar un secreto, me robé un peluche de Cepillín que tenían ahí en Bécala Alegri, y que nadie pelaba, y yo me lo traje a mi cuarto, entonces aquí está. Pero lo que les quería platicar es que mira que a veces hay corazones muy buenos que no conocemos, ¿no? Y por ejemplo, todo este proceso que está teniendo Eddie, todas las quimioterapias y todo, el otro día me compartió Cepi fuera de cámara, que su hijo es un milagro en el sentido de que todo este tratamiento, porque está en un tratamiento, que la fundación que creó el hospital, donde le están dando este servicio, atiende un porcentaje de niños, hacen como, vamos a llamarlo como si hicieras un diezmo, ¿no? O sea, das un capital y a lo largo...